Le pedimos a Dios que esta sea tu casa, que aquí encuentres el amor, la paz que Él necesita. No solamente del pueblo, sino del que vive y el que viene, que se llama Jesucristo, porque Él viene, está a la vuelta de la esquina. Dos días del Señor son dos mil años. ¿Y estamos en qué año? 2019. Tenemos 19 años de ñapa. La palabra dice que un día son mil años. Ya van dos mil. ¿Desde qué vino? Tenemos 19 de ñapa. ¿Qué están registrando de eso, verdad? En cualquier momento. En cualquier momento viene el rapto. Pero nosotros vamos a estar en la boda del cordero, disfrutando con nuestras vestiduras blancas como la nieve. Primera de Corintio, capítulo 6, versículos 19 y 20. Señor, te damos gracias en esta hora, te alabamos y te exaltamos. Y te pedimos, Señor, que tu palabra entre en los corazones y que hagas tu voluntad, Padre Celestial. Que a través de ella sean las vidas transformadas. Te lo pedimos en el nombre, sobre todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Espíritu Santo. De igual manera, Señor, las personas que están en las redes, la familia de los hijos, de Sandra y demás, que Dios los cuide, que los bendiga y que la palabra los ministres de igual manera. Amén. Lee la palabra. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo? Que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos. Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Gracias, Señor, por tu paz. ¿Qué significa esto? Aquí está el apóstol Pablo, donde le escribe la carta a los corintos y le dice, se te olvidó que tu cuerpo no es tuyo. Cuando nosotros venimos al camino del Señor, dejamos de ser de nosotros para convertirnos en qué? En Él, para que Él nos llene con su Santo Espíritu, para que Él nos renueve, para que Él transforme nuestra vida. Por ende, ya no vivo yo, como dice el apóstol, ya no vive Leti allí, vive el Señor en ella. Pero hay algo bien interesante. Cuando nosotros sentimos pecar, Pablo lo dice en Romanos 7, dice de esta forma, mira, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántos de nosotros, en tantas ocasiones, estamos orando, estamos llorando, gimiendo, arrodillados, salimos de ahí y comenzamos a discutir? No queremos hacer eso. Dentro de usted, dentro de mí, me voy a coger de ejemplo. Usted sabe que a mí no me da vergüenza decirle de dónde Dios me sacó. Dentro de mí, es más, cuando yo me bauticé como capellán, yo pensé que iba a ser diferente. Que cuando yo saliera de las aguas, yo iba a ver diferente. Que todo iba a ser color de rosa. ¿A quién le pasó eso? A casi todos, ¿verdad que sí? Uno piensa que nos van a quitar el cerebro completo, que nos van a coger el corazón, y yo nací de nuevo. Eso no es Disney. No es Disney. Porque entonces ahí, cuando llega el Espíritu Santo, aquí adentro, aquí adentro, yo tengo un dilema. Aquí adentro de mí está la vieja Mitalia, la carnal. Aquella que estaba allí en el lodo, que no se me veían los ojos. Aquella está aquí. Pero aquí ahora está la nueva Mitalia, la capellán, torre Mitalia. Bautizada por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Pablo aquí. El decirme al Señor que fue bautizado por el Espíritu Santo, él nació de nuevo. Pero ese aguijón, ese aguijón, siempre va a estar ahí. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Por eso nosotros somos guerreros. Porque nosotros no tenemos espíritu de cobardía. Nosotros nos paramos en la brecha y tenemos que someter esa carne. ¿Cuántas veces hay en casa? Yo me pongo a ver los programas míos de YouTube, a repasar lo que el obispo ha dado aquí en la casa, a escucharlo, a ver cómo el ministra, cómo el Sara, cómo el libera. Y yo quiero ir a comer cuando ya yo comí, la comida no tengo aquí. Eso es cura. Eso es la carne. O cuando estoy compartiendo con alguien y yo misma le doy la pena el chisme. Eso no le agrada al Espíritu. Porque una vez usted termina y usted se da cuenta que usted va a hacer cualquier otra cosa, usted misma se entristece, el Espíritu Santo que está dentro de usted, lo está que, regargullendo, le está diciendo, estoy triste contigo. No le prestes oído cuántas veces te lo he dicho y vuelves y lo haces. Este pequeño músculo es capaz de encendiar un bosque entero. Y volvemos y caemos. ¿Cuántas personas teniendo matrimonios de años no honran a sus parejas y nos arrepentimos de corazón y lloramos y compran flores, los llevan al cine, los llevan a cenar? Y es del corazón que se hace porque queremos una buena relación. Y volvemos y caemos. Tenemos que estar bien alerta porque si Cristo viene, nos quedamos. Podemos estar 30 años predicando, pero una que hagamos y Cristo llega, te quedas. Es así. Esto es todos los días. Una vez, alguien me dijo, tú puedes hacer todo eso, mi cariño, tú eres otro en Cristo. Tú eres fuerte en Cristo. No, no. No, porque yo estaba echando gasolina hace un mes atrás y la carne me dice, vete visita a fulana. ¿Para qué? La guerra es la mente que todo se gana aquí. Usted lo sabe. Pablo ganaba aquí, aquí. Los grandes héroes de la Biblia perdieron porque perdieron aquí. El padre de la casa dice que el corazón es este, que no es este. Aquí se gana o se pierde. Hay que estar en oración, en comunicación con el Señor todo momento, en todo momento. Una gente en día que dejemos, se mete el diablo por ahí. Él no pierde tiempo, ese es su trabajo. Usted tiene un trabajo ahora mismo y usted lo hace profesional. ¿Verdad que sí? Mientras nosotros no tomamos cuatro tazas de café, el diablo y su séquito están reunidos, haciendo y deshaciendo. Ellos no pierden tiempo, pero nosotros tampoco. Esa sequedad, eso de estar de momia, eso se acabó. Nosotros tenemos que pararnos en la brecha y decir, no, vete visita a fulana. Fulana fuma, fulana bebe. Son mis viejas amistades. Mientras yo estoy echando gasolina, yo me fui y digo, te reprendo por la sangre de sufrido. Entonces yo voy para casa, ¿sabes a qué? A organizarme, a quitarme el uniforme, a acomodar los datos y a meterme en la biblia. ¿Qué hace usted poqueteando con el mundo? No poquetee, se va a meter allí y se va a quedar. Esa era la lucha que tenía Pablo, el mismo Pedro. Todos los apóstoles, todos pasaron por ahí. Sansón, el hombre más fuerte del mundo. Sansón, se enamoró de Dalila. Y Dalila, por tres pesetas, lo vendió. ¿Y qué pasó con Sansón? Terminó ciego. Es más, ciego no, terminó tuerto, sin ojos. El pelo vuelve y le crece y el Señor le da la victoria, pero murió. Dios, nosotros no nos vamos a dar ese lujo de morirnos, porque nosotros nos vamos. Salomón, el hombre más sabio del mundo. Toda su sabiduría. La reina de Seba vino de allá, de las ínsulas a verlo. Su ropa era hermosa, su esplendor hermoso. Hablaba con los animales. ¿Usted sabe lo que es eso? La sabiduría de Dios en un hombre, la misma que debe de estar en nosotros. La misma, es lo mismo, acuérdate. Ellos tuvieron su tiempo. Este es nuestro tiempo. Amén. Nosotros fuimos llamados para estos tiempos. Yo decía, Señor, cuando tú me llamaste a mi vieja, yo me sentía vieja, hasta que empecé a ver a una señora pertecostal que tiene casi 90 años, caminando y corriendo por todo el púlpito. ¿Sabes lo que yo sentí? Abochórnate. Abochórnate. Porque yo conozco el tiempo preciso para llamar a mis hijos. En esta época, nosotros hemos nacido de nuevo. Y tenemos que dar ese fruto. Y allá vino Salomón, tantos años gobernando. Billonario. ¿Y qué le pasó? El Señor solo advirtió lo que nos advierte en este día. No te mezcle. No te cases con esas mujeres. O no te cases con ese hombre. Te estoy hablando. No lo hagas porque vas a terminar arrastrándote y te vas a perder. ¿Y qué hizo Salomón? Eso mismo. Es una guerra todos los días. Usted cuando abra los ojitos por la mañana diga, Señor, renueva, como estábamos adorando, renueva nuestras fuerzas. Padre, yo quiero agradarte en este día. Yo solo o yo sola, yo no puedo. Yo no puedo sola. Es con tu ayuda. Y usted va a ver que el Espíritu Santo lo fortalece. Señor, yo quiero honrar a mi esposo. Cálmame. Destruye, Señor, este coraje, esta ira que me da a mí de explotar. Represta en esa hora cuando usted sienta que algo lo está molestando. Señor, dame tu paz en esta hora. Padre, yo quiero sentir tu paz en esta hora y yo quiero actuar, yo quiero hablar, yo quiero ver, yo quiero sentir como tú lo haces. El Señor lo va a ayudar. Eso no falla. Confíe. Usted tiene que detectar cuando usted, alguien viene por ahí, ese lado viene con esa persona y son familiares, personas cercanas porque Dios no te va a enviar a alguien de por allá. Es un familiar que vive contigo, que duerme contigo. Usted tiene que ser sabio. Ya está a la altura. Cuando usted ve ese familiar que viene, mire ya otra cosa lo dominó, pero usted, bajo el Espíritu Santo, usted mírelo y trate de verlo. Ore, Señor, yo quiero verlo y escucharlo y hablar lo que tú haces. Lo que tú dices es lo que yo necesito. La palabra blanda de ese corazón, dice la Biblia, la palabra blanda. Si está enterado, es de sabio guardar silencio. Cuando se canse, se va a cansar. Cuando se canse, le dice que viene y lo agarra. Pero no lo señale. Dele un abrazo. Ah, es que yo no puedo. Ah, pues Cristo tiene que volver a no ser en ti porque tú estás muerto si tú no puedes hacer eso. A esta altura de nuestra vida, si tú no pones el otro cachete, la otra mejilla, tú tienes que volver a no ser de nuevo. ¿Cómo es que tú vas a reparar eso con una agresión a esta altura? No. No. O la mujer sabe y explica qué. Su casa. Su casa. A esta altura, ese temperamento de antes, está en el zafacón. Está en el zafacón. Y si no es así, porque unos tomamos más tiempo y otros, ¿verdad? Lo podemos hacer más rápido. Sigo orando. Señor, yo quiero tu carácter. Tan manso como una paloma y astuto como qué. Como la serpiente. Como la serpiente. Y el señor Bobral abra su boca y pida de si él está ahí al lado. Cuando decimos es que ahí no hay nadie. El que no lo ve es el impío. Usted sabe que él está ahí. El Espíritu Santo camina con usted. Por eso es que cuando usted va al baño y siente como que algo bien rico en el cuerpo, es él. En Facebook yo veo una, no voy a decir la profesión de ella, una profesión alta en el gobierno. Y el esposo le barató la cara. Una violencia doméstica. Y ella comenzó a darle la vela en el Facebook. Usted sabe cómo estaban esas redes. Y yo veo la noticia que ella pone y me pongo a orar por él y su matrimonio porque tiene dos hijos menores. Para resumir la historia, el testimonio de ella, yo me estoy bañando y me estoy lavando en el pelo y con los ojos cerrados Dios me la presenta la misma foto que ya había visto. Con un zapato le había andado así en la cara y tenía el cachete así, bien hinchado. Y yo me quedo ahí y digo, Señor, ¿qué tú quieres que yo le diga? Y lo que siento es escríbele que me adore. Que me adore. Yo no salí corriendo porque voy y me callo, ¿verdad? Pero fui, cogí el teléfono, me vendí el messenger y empecé a escribirle de parte del Señor y le envié a Nancy López varias alabanzas. Pues me contestó como a los dos días. Dios no se equivoca cuando te ocurran esas cosas tan maravillosas. No pierdas el tiempo y haz lo que tienes en el corazón. Tú no tienes que esperar que venga una voz y te diga es el número uno con tantas instrucciones. Eso que tú sientes en el momento, a ti te pasa cada rato, Leonora, es el Espíritu Santo moviéndote. Pues mira, muévete. Si tú sientes llamar a tu mamá y decirle algo, mami, tú no te comiste, tú necesitas algo, te puedo ayudar en algo o a tus hijos. Eso es el Espíritu Santo moviéndote. Muévete, no te trinque. Si te trinque, si te trinque, pierde. Fluye, fluye. El Señor siempre va a obrar, siempre. La comunicación, lo que falta en tantas relaciones íntimas, la comunicación. Es que yo pensé que yo no puedo pensar por ti. El impío vive en que yo hice y estoy esperando que tú hagas. El cristiano no. El cristiano da sin esperar el qué. Nada cambia. cambio, porque entonces seguimos en la carne. Yo le compré un reloj, yo espero que me lleve a comer. No te llevo y a ver qué tú vas a hacer. Te vas a enojar, vas a romper el matrimonio. Por favor. No. Las cosas se hacen con amor. ¿Qué es la gracia del Señor? Tanto que se menciona por su gracia, por su gracia. ¿Qué es la gracia? Por favor. El amor inmerecido. Por eso mismo. El amor inmerecido. Si usted ve que su padre está discutiendo con el vecino, usted no vaya detrás de su marido a acocharlo. Se mete el diablo y ocurre una tragedia. No haga eso. Edifique su casa. Edifique su casa. Sea sabia. Arrodíllese por el vecino. Arrodíllese por el compañero de trabajo que es candela. ¿Cuánto va a ir en el trabajo? No le sirven al Señor y posiblemente nunca lo van a hacer. ¿Y eso va a ser que usted quede la paciencia? No. No. Somos luz, somos sal. Y usted llega y que el mundo guarda silencio y nos hace sentir como si fuese por la peste bubórica cuando realmente son ellos. Lo que pasa es que el mundo visual de nosotros la carne ve mucha gente. Ellos son más. No. Eso es lo que el mundo nos ha hecho creer desde pequeños. Que ellos son más. No. Es lo que resalta lo malo, lo negativo, la música basura, todo es sexual. Y cuando tú vienes a ver tú dices el mundo está perdido. Estaba atendiendo yo a una fémina 46 años. Ella es una paciente mental. Dentro de su depresión le estamos tratando de explicar o te montas en la ambulancia con recomendación a la doctora para ingresarle en el psiquiátrico o vamos al tribunal y sacamos una orden. Que el proceso es mucho más tedioso. O sea, tienes una persona ahí que tampoco puedes arrestarle cuando vienes a ver es como un estrés. Pero nosotros nos mantenemos que en esa línea directa que ya lo hemos dicho aquí Señor pon tu mano mantella tranquilita. ¿Quieres agua? ¿Quieres hambre? Y tú vas ahí poco a poco con la paz del Señor y dándole amor. Al fin de cuentas lo que está ahí es un alma pidiendo ayuda. Ayuda. Nosotros no estamos para estar señalando. Nosotros estamos para estar restaurando, ministrando, evangelizando. A eso es que fuimos llamados. Por eso nosotros aquí como el amor del Pablo esto es todos los días. Todos los días. Por más que tú des rodillas y tu esposo no se quiera arrodillar y tu mamá, tu papá, el que sea, no se quiera arrodillar. La salvación es individual. Es individual y usted tiene que dar fruto con esa persona aunque sea su hijo, su esposo, el que sea. Usted manténgase. Usted siga ahí dando raíces hacia abajo para cuando venga la tormenta usted no se mueve. Ve a las palmas. Las palmas se doblan y regresan y vuelven para acá y regresa la palma. Como de goma, nosotros tenemos que hacer así como de goma. No tonto. La gente piensa que los cristianos somos tontos. No. Que el Espíritu Santo vive en nosotros y nosotros somos mansos. Dice la palabra que la tierra la va a heredar. ¿Quién es? Los mansos de corazón. Bienaventurados los mansos de corazón porque ellos heredarán la tierra Mateo 5. La tierra aventurosa en el monte. Léa lo de evangelio. Si usted hay que aburrimiento aburrido desde el mundo usted siente y abra la vida y el evangelio para que conozca la mente de Jesús en ese momento. Quitando el ojo por ojo diente por diente y el pie por diente se acabó. Ah, pero que me dijo las palabras se le lleva el viento pero el sentimiento tú no puedes dejar que eche raíces. Ese sentimiento que quiere entrar ahí en la mente tú le tienes que hacer como la mosca. Afuera es que va. Afuera es que va. No, no debes echar raíces. Porque una vez echar raíces te enfermas. Y nosotros no estamos por enfermarnos porque mucho la viejo con los obreros. Nosotros tenemos que mirar ponernos los zapatos de Cristo a la sandalia y empezar a dar frutos. A dejar un legado. Muchos por ahí tienen que ser impactados todavía a través de nuestra boca. Nuestra boca es un rando. Usted lo abre por ahí puede salir música, ¿verdad? Como puede también salir maldiciones de aquellos sepulcros blanqueados que dicen ser hijos de Dios y no lo son. Pero eso es otro 20 pesos. La Biblia dice que el Señor los va a vomitar, ¿verdad? Lo que la chava ahí viene en Romanos 6 dice la palabra sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Usted volvió a nacer de nuevo. Esa vieja de Italia se crucificó y ahí es que empieza la guerra. Una compañera militar me dice oye ¿sabes qué? Mi hija está siguiendo al Señor ella como que se convirtió. Eso fue una noticia tremenda hermosa para mí. Y ella es la mamá pero ella no necesita el Señor ella está casada con una mujer. No la estoy señalando estoy dando ejemplos porque lo que usted vive yo lo vivo en la calle. Estamos claros, ¿verdad? Está ahí. Ok. O sea, ella me dice mi hija está buscando al Señor con desprecio en su rostro y yo le digo ¡guau! ¡Qué bendición! ¿Y dónde se congrega? ¿Verdad? Porque si es el que te rente para santuario. ¿Sí o no? Claro. Me dice ella está yendo a una iglesia en Huacao pero yo no le doy mucho tiempo porque eso es de la boca para afuera. Y total y total se convierte y lo que hacen es llorar. Yo le digo tú sabes una cosa fularita es un proceso hermoso. Lo que hoy tú estás despreciando es oro. Tú no lo ves ¡ah! no me vengas a hablar de Dios. Ah pues nada tranquila tiene Coca-Cola. Nosotros nos hemos nosotros nos hemos llamado a qué a enfrentar a nadie si la persona abre la puerta usted por ahí se mete ¿verdad que sí? Y usted trata de evangelizarlo de decirle Cristo es la verdad y la vida y usted solo dice con amor suavecito. si la persona te pone una pared eso es decisión de la persona el Espíritu Santo el Señor sabe que usted intentó cuando ven ese pensamiento ¡ah! está abundante yo reprendo eso y ahí vengo yo no podemos gustar nosotros andamos con un aguijón todos los días pero está en nosotros hasta aquí llegaste te reprendo por la sangre de Jesucristo ¡ah! que el hermano de la iglesia como hacen los hijos usted trata de ir con un chisme de un de los hijos no ¡eh! ¡no! el viejo Adán cayó por el oír Eva cayó ¿por qué? por el oír pero Cristo vino y restauró por el oír dice la palabra que qué que la fe viene por el oír somos restaurados por el oír por el escuchar la palabra de Dios por ende cuando venga alguien con chisme cambia el tema nosotros nosotros cuando estamos en diferentes situaciones que no queremos enfrentar somos expertos cambiando los temas cambia el tema cambia el tema es más de resoluciones que viene así que viene no ah se no conmigo y a mí qué me importa porque si Cristo viene me coge chismeando no no frutos frutos en el espíritu esto es diario cosa esto es diario y es hermoso esto es hermoso entre más terribles fuimos en el mundo más agradecidos somos cuando venimos a los pies de Cristo ayer yo estaba en el Milagro Fest en el Irán Biso me acordé a las 2 de la mañana aquello fue hermoso personas con cáncer en los senos liberadas en el momento por el Espíritu Santo una señora que testificó el sillón de roda tres años paralítica se levantó y salió caminando eso no hace el señor un muchacho testificó que tiene una bala en el pie izquierdo y cogeaba desde entonces y anoche fue liberado por el Espíritu Santo tiene todavía la bala ahí como brincaba en el escenario ayer brincando en ese pie izquierdo brincando como cordero en el redil hermoso brincando y dice no siento no lo siente como si no lo estuviese eso no hace el Espíritu Santo es el mismo hoy para nosotros Él nos llama a que oremos todos los días a que sepamos que somos humanos y que la guerra es hasta que Él venga por eso dice la palabra que tenemos que ponernos la armadura de Dios eso es constante aleluya amén pues sigamos hacia adelante porque para eso fuimos llamados usted sabe que ese es mi enemigo en muchas ocasiones decimos verdad mi compañero de trabajo yo lo odio ese es mi enemigo se levantó el diablo es el enemigo no no tú sabes quién es mi enemiga tú sabes quién es mi enemiga mi Italia la vieja mi Italia es mi enemiga número uno la vie no estoy diciendo la vieja de edad no se me ofenda la vieja persona y usted sabe su nombre ese es su peor enemigo cuando se quiere imponer como una moja una cucaracha ¿dónde tú vas? negativo ¿no? para afuera es que va ¿no? ¿no? ¿cuántas veces usted le dice que no ese familiar ese hijo subió? ¿no? ¿no? pero así mismo usted le dice al viejo que tiene por dentro ¿no? estás enterrado de ahí tú no sales nunca más estás hecho mira ni por el problema tú ni existe eso es todo lo que usted mantenga si hay todos los días y usted sigue dando frutos para Cristo porque para eso fuimos llamados y posicionados somos llamados a levantar no a destruir sino a edificar y en esta mañana el Señor te dice búscame todas las mañanas búscame el mediodía búscame en el carro búscame en el baño búscame en el trabajo búscame allá en la caja de la registradora Jenin búscame de allí con aquellos cantrimanes los cantrimanes que el cantrimán se llamaba Goliat y vino David mira coge esta para que te entretenga es la que si no hay gigante el gigante se forma aquí en su mente en los negocios es lo mismo toidón internacional siento la presencia de Dios siento la presencia de Dios internacional hasta por las esquinas solamente lo hace Dios ustedes lo honran él lo honra de esa magnitud él lo va a hacer en el nombre de Jesucristo él lo va a hacer en el nombre de Jesús el que honra a Dios él no lo deja en vergüenza él lo honra porque él cumple su palabra solamente usted mate al viejo que está dentro y continúe el sendero no se salga ni a derecha ni a izquierda ni a sin diestra manténgase manténgase ahí ore ore por sus enemigos en una ocasión leí un libro que algo me impactó bien fuerte se llama mi viejo pastor y dentro de toda esa lectura había un joven pastor que le dijo pastor le dijo al adulto y ese libro tan grande que está ahí al lado de la Biblia y él le dice este libro tan grande que yo tengo aquí al lado de la Biblia este libro esta es la Biblia y el libro imagínese lo de este tamaño miren que pelota de enseñanza sabe todos los nombres que habían ahí todo aquel que lo lastimó todo aquel que le trató hacer daño todo aquel que le hizo daño todo lo que lo maldijeron estaba en ese libro pues yo les invito a que ustedes haga ese ejercicio haga una lista de todos aquellos que lo lastiman y ore por ellos ore por ellos para que el velo sea rasgado para que vuelvan a nacer en ese libro